Anios, señores, chingos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, yo sé que los estuve abandonando un poquito, o sea, yo lo sé El video del día de hoy está bien bueno porque encontré algunas noticias que me llamaron bastante la atención Pero para eso te recuerdo que tienes que suscribirte a este canal No te va a quitar ni dos segundos, de hecho, en lo que yo estoy hablando ya te pudiste haber suscrito No te cuesta nada y vas a poder formar parte de esta gran familia de kpopers que pues nos gusta echar el chisme coreano Nos gusta estar al pendiente de lo que está sucediendo en Corea del Sur con nuestros artistas favoritos También sígueme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción te va a dejar los links Te recuerdo que si te sale algún anuncio en este video no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Y hablando de temas de kpop, resulta que las chicas de Twice han anunciado su próximo regreso para la temporada de verano Fancy You va a ser su nuevo álbum del cual desprenderán el tema de promoción Fancy El 22 de abril es el regreso de Twice y lo están haciendo de manera muy muy genial Han estado anticipando ya pequeñas imágenes del próximo concepto que van a traer Que el álbum se llama Fancy You, la canción se llama Fancy, o sea todo como muy, saben como muy de Tenemos dinero, somos las mejores, somos las más cool, las más divas Ya vi la imagen, la imagen es muy Twice, o sea mucho color pastel, mucho color como rosa Las preórdenes de este nuevo lanzamiento de Twice van a empezar el día 9 de abril Así que por la pantalla les va a estar apareciendo la imagen teaser que han lanzado Twice En los comentarios díganme si ustedes están emocionados por el nuevo regreso de las chicas de Twice Y hablando de Twice, el día 7 de abril las chicas nos sorprendieron con una noticia Que wow, quedé con la peluca así Porque resulta que Twice va a empezar con su gira mundial de conciertos Va a iniciar el día 25 y 26 de mayo allá en Seúl Ya sabemos que todos los grupos cuando hacen una gira mundial siempre la empiezan en Corea del Sur Pero además se anunció que se van a presentar en Bangkok, en Manila, en Singapur, en Los Angeles Y que creen, que creen, si en Mexico City Van a estar viniendo a México, la fecha en la que Twice va a llegar a la Ciudad de México va a ser el día 19 de julio Aún no se han dado más detalles, aún no se sabe cuánto van a costar los boletos Ni en dónde va a ser la presentación de las chicas Pero seguramente la promotora que los estará trayendo O la empresa que las está trayendo a México próximamente va a estar revelando más detalles De todos modos yo les voy a estar compartiendo lo que vaya sabiendo A través de mis redes sociales como Instagram y Twitter En Twitter reposteo muchas cosas Lo que sí es que con esta nueva gira de conciertos Twice ha unido muy bien los hilos Porque una vez de que se revele su próximo álbum el día 22 de abril O sea, tres días después inician con su gira mundial O sea, las niñas y Joe Wapay lo está haciendo muy bien Y eso me emociona porque no habíamos sabido mucho de Twice Como que no han estado tan activas últimamente Estuvieron muy activas durante un tiempo Pero como que en estos últimos meses se relajaron mucho Y creo que es un grupo que la está dando mucho Y es de los pocos grupos femeninos Pues son de los pocos grupos femeninos del K-Pop que está trayendo música El grupo de chicas Itzy, hermanas menores de Twice También están demostrando de que están hechas Pues su video musical para Dala Dala Con el cual debutaron se convirtió esta semana En el video de un grupo femenino debutante En llegar más rápido a los 100 millones de reproducciones en YouTube Lo lograron en solo un mes 28 días Este récord anteriormente lo tenía Blackpink Con Bombayá quienes lo habían logrado en 5 meses Por otro lado, hablando de grupos femeninos El grupo Is One, quien lanzó hace una semana su mini álbum Heart Is, Han Teo anunció que esta semana El álbum vendió más de 132,109 copias Estableciendo así un nuevo récord de ventas físicas en una semana Este récord era de Twice que en 2017 vendió 129,691 copias de su álbum Twice Gramp en una semana Y al parecer el amor está en el aire de Corea del Sur Pues el día 8 de abril en Corea se confirmó que la integrante de AOA Hyo Jung y el actor Ryu Yu Hyun Están bien difíciles estos dos nombres Están saliendo juntos desde hace un tiempo atrás FCN, agencia de AOA confirmó esta noticia Y reveló que ambos se conocieron Mientras grababan un drama durante diciembre Así que a inicios de este año comenzaron a salir Otro grupo que nos sorprendió Esta semana también lanzándonos material nuevo Fue TXT, el grupo novato de Big Hit Entertainment Y es que TXT reveló un video lyric de su canción Blue Orange Gay Que viene incluida dentro del track list de su primer álbum De su álbum de debut La canción ya la habíamos escuchado De hecho cuando les subí mi video Dándoles mi opinión acerca del debut de TXT Les dije que esta canción había sido de mis favoritas Vamos a ver nada más el video, lo voy a ver con ustedes Porque la música no la podemos poner Ok, ellos aparecen Ok, el video cuenta una historia Cuenta una historia de dos personas que son totalmente diferentes Pero que se atraen y que aprenden a apreciar Las diferencias del otro y se hacen una sola O sea, como que hacen que su amor triunfe A pesar de que son muy diferentes Wow, este video me gusta mucho Aunque es demasiado visual también Me gusta, me gusta porque si me gusta, ¿sabe? Aunque sigo pensando que Big Hit Entertainment Abusa mucho de la pantalla verde Bitch Por otro lado vamos a hablar de YG Entertainment Es una noticia muy rápida Y es que se reveló que el actor O Sanjin Ya no renovará su contrato con la agencia Luego de que su contrato exclusivo con YG Entertainment Llegara a su final en el mes de marzo A este actor lo hemos visto como conductor de diferentes eventos Y de diferentes programas musicales Pero uno de sus papeles más memorables fue en My Love From The Stars Según informes de un medio de comunicación en Corea Luego de que el actor y representantes de la agencia Se sentaran a platicar para ver si el actor iba a renovar su contrato Él decidió ya no hacerlo y firmar con una nueva agencia Y es que los medios de comunicación han dicho Que el actor seguramente tomó esta decisión Basándose en el estado actual de la agencia Y es que recordemos que YG Entertainment No está pasando actualmente por su mejor momento De hecho creo que es el peor momento de la agencia Dentro de su historia Que la hemos visto que ha estado envuelto en escándalos muy fuertes Que ya próximamente les voy a traer una actualización De todo lo que está pasando con Sungri Porque también ahora se reveló que Roy Kim El cantante, el ganador de una de las temporadas de K-Pop Star Está involucrado también en una de las salas de chat Y luego de haber sido considerado como testigo Ahora pasó a ser sospechoso Por otro lado el día 8 de abril de 2012 Comenzó la historia de uno de los grupos de K-Pop Más aclamados y populares de Corea del Sur EXO Así es, el día 8 de abril El grupo y los integrantes que aún lo integran Celebraron el séptimo año desde su debut Desde que el grupo se dio a conocer al público Inmediatamente llamó la atención de los fans Marcando así el inicio de la era de EXO Grupo que ha alcanzado grandes escenarios Y que ha sido punto de referencia Para los nuevos grupos masculinos del K-Pop Teniendo en estos 7 años un sinnúmero de canciones Y sorprendentes coreografías EXO ha sorprendido a los fans del K-Pop Y para celebrarlo su fandom EXO Ha dedicado cientos de miles de mensajes A través de redes sociales Principalmente Twitter Donde este tema se hizo tendencia Por otro lado si tú tienes Netflix Y te encanta la comedia Seguramente este lanzamiento que hará Pang Naray Te va a encantar Y es que se anunció que esta famosa comediante surcoreana Tendrá su propio especial de Netflix De stand-up dentro de la plataforma Este especial de comedia coreano Donde Park Naray hablará sobre la seducción Sobre el amor propio Sobre el amor de pareja Llevará por nombre Seduction Watch Y por último del tema que te quiero hablar Es de BTS Y es que BTS la está dando total Está lanzando nuevo material Luego de que la semana pasada Lanzara el primer adelanto De su nuevo álbum En el cual fue protagonista RM Recordemos que BTS siempre En cada uno de sus proyectos Que va a lanzar Siempre tiene la dinámica De antes de lanzar un video musical O de antes de hacer las promociones Lanza como un pequeño intro Protagonizado por alguno De los integrantes Esta vez fue el turno de RM Y ahora el día 8 de abril A medianoche En horario de Corea del Sur Nos regaló El primer adelanto De su próximo tema de promoción Que se llama Boys with Lu Y que además contará Con la colaboración de Hellsay Y además esto es súper importante Porque es la primera vez Que una de las colaboraciones De BTS Que tiene video musical Es en colaboración Con el otro artista Es decir Que los dos artistas Van a aparecer juntos Porque a pesar de que BTS Ha colaborado con Nicki Minaj Y con Steve Aoki En ninguno de los videos Han grabado juntos O sea Han hecho escenas juntos Pero esta vez Hellsay Si va a estar incluida Dentro del video musical O sea Va a interactuar con BTS La verdad es que yo ya reaccioné Al teaser Si tú lo quieres ver Está en mi Instagram En la parte de IGTV Y hablando de BTS El día 8 de abril Por la madrugada Twitter se llenó Del hashtag BTS for Met Gala Donde el fandom del grupo Inicio a pedir Que el evento Más importante de la moda Invite a los chicos A su pasarela Los rumores De una posible asistencia De BTS A tan importante Y benéfico evento Es que el Met Gala De este 2019 Se llevará a cabo El día 6 de mayo Y BTS Tiene conciertos Los días 4 Y 5 de mayo En Estados Unidos Así como la mención De BTS En uno de los artículos De Vogue Dedicado al Met Gala Y recordemos Que quien se encarga De elegir A los asistentes Al Met Gala Es Anna Wintour Editora general De Vogue Por otro lado BTS El día 9 de abril Reveló El track list Oficial De su próximo lanzamiento Map of Seoul Incluirá 7 canciones Dentro de las cuales Se encuentra El tema En colaboración Con Hellsay Y si me preguntan Sobre el otro tema De la supuesta Filtración De las canciones De BTS Miren Next Olvidemos ese tema Porque Next Ok Y pues bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Porque a mi me encantó Grabarlo Hace un buen tiempo Que ya no les grababa Así Y que ya no les grababa Con este fondo Porque había movido Las cosas Pero Ya lo volví a regresar A su estado original No olviden suscribirse Dejarme todos sus comentarios Por acá abajo Estén al pendientes Del canal Porque ya voy a estar Subiendo más chisme coreano Tengo varios temas Por ahí Que no he podido grabar Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye